El cálculo de carga de viento en una estructura según la nueva norma argentina CIRSOC 2005. Una gran parte de este apunte lo pueden leer directamente, así que voy a detenerme en las partes que merezcan alguna aclaración. Lo que dice acá al principio es que el viento produce en los edificios una presión horizontal, o sea, un empuje, que va aumentando con la altura. Por ejemplo, en un edificio de planta baja y 10 pisos, ubicado en una determinada zona de nuestro país, el viento podría ejercer una presión en su fachada, o sea, en cada metro cuadrado de esa fachada, de 70 kilos por metro cuadrado en planta baja, y otra de 130 kilos por metro cuadrado en el décimo piso, y valores intermedios en los demás. O sea, lo que es que yo sé con estos números así, tirados desprolijamente, es que la presión va aumentando por metro cuadrado a medida que vamos hacia arriba. Eso es bastante fácil de imaginarse, porque si ustedes están en un edificio en la azotea, van a ver que hay más viento que si bajan a la vereda. El primer objetivo de este reglamento es precisamente establecer el valor de estas presiones dinámicas en cada piso. Vamos a ver qué factores van a incidir en eso. Uno es la ubicación geográfica. O sea, todos saben que, por ejemplo, en la Patagonia el viento es mucho más fuerte que en otras zonas. Otras son las dimensiones de la estructura. O sea, cuanto, por ejemplo, es más alta, la presión del viento en los pisos superiores va a ser mayor. El que sigue destino o función. Esto quiere decir que el reglamento es más estricto si, por ejemplo, es un hospital que si es una fábrica. Bueno, el que sigue protección por parte del entorno o rugosidad. Bueno, si el edificio que vamos a construir está en el centro de una gran ciudad, los edificios que lo rodean van a frenar el viento. En cambio, si ese edificio estuviera a 10 kilómetros, pero en los suburbios, el viento impactaría con una fuerza mayor. Y eso también lo vamos a tener en cuenta. La forma del edificio, o sea, si el edificio es un prisma, es donde el viento impacta con más fuerza. Si tiene formas curvas va a ser más aerodinámico y se va a defender mejor de la carga de viento. Y el último es la proporción entre aberturas y fachadas, que eso lo vamos a ver más adelante cuando empecemos con el cálculo. Bueno, aquí comienza el proceso de cálculo según este reglamento. Este proceso de cálculo consiste en averiguar una presión dinámica con todos estos parámetros que ven acá. Y realmente, esto van a tener que verlo varias veces porque son muchas cosas. Y la primera vez que la veamos, les va a pasar lo que me pasó a mí, que es demasiado para acordarse de todo a la vez. Bueno, es lo que digo acá. Lo que vamos a ver a continuación es un ejemplo numérico de cómo hallar los valores de todos los parámetros de esta fórmula y así poder calcular la presión dinámica en cada piso. Como ejemplo, voy a tomar un edificio de viviendas en la ciudad de Neuquén, en la Argentina. Tiene planta baja y 10 pisos altos. La topografía de las zonas planas, o sea, no hay cerros ni montañas. El sistema de estructuras contra viento es tabique de dormidor armado. O sea, esta estructura, además de tener vigas, columnas, tiene tabiques de dormidor armado. Un tabique es una estructura que se parece a una gran columna, nada más que esta dimensión superan 5 veces la otra. O sea, si ustedes ven una columna que mide 20 centímetros por 120 centímetros, no es una columna sino un tabique. Se calcula como tabique. Bueno, vamos a empezar a sacar por orden cada una de estas letritas y, como dice aquí, de la tabla de la página siguiente se obtiene el valor de v, que es la velocidad básica de acuerdo a la ubicación geográfica. Entonces, en la página siguiente tenemos una lista de las ciudades argentinas. Aquí está Neuquén. Y la velocidad del viento que se toma es 48 metros por segundo. 48 metros por segundo más o menos sería una velocidad cercana a los 180 kilómetros por hora. Y tal vez ustedes podrían decir que estuvieron en Neuquén y no había un viento de 180. Lo que pasa es que estamos pensando que eventualmente este viento puede llegar a repetirse. Fue un viento que alguna vez se midió en Neuquén. Y tenemos que preparar la estructura para que el día que exista ese tornado, ese viento y impacte en este edificio, el edificio esté capacitado para soportarlo. O sea, estamos justamente tomando velocidades máximas de viento. Bueno, acá lo que hice fue escribir la fórmula de vuelta, pero ya aparece un cartelito donde dice que esta letra B, lo sacamos de este cuadro, fue 48, y que la página donde estaba el cuadro era la página 8. Pasamos a la página 9 y tenemos otro parámetro que es el factor de direccionalidad K sub D. Dice que es un factor que reduce la presión del viento, teniendo en cuenta que es muy improbable que coincida la velocidad máxima del viento con su dirección más desfavorable, o sea, perpendicular a la fachada. Esto que quiere decir que el viento puede venir de 360 grados distintos y la fachada nuestra ocupa uno de esos grados. Entonces, ¿es probable que algún día haya un viento de 180 gramos por hora? Sí, es probable. ¿Es probable que de todos los grados posibles justo impacte a 90 grados respecto a nuestra fachada? Bueno, eso ya no es tan probable. Entonces, el reglamento permite disminuir un poco los valores de fuerza de viento según cuál es el tipo de estructura que tenemos nosotros. Bueno, dijimos que teníamos una estructura resistente a la fuerza de viento, que eran los tabiques dormidor armado, así que nos tocaría 0,85. Las demás consideraciones son para otros casos. Y entonces, nuevamente aparece la fórmula que habíamos visto al principio, pero ahora ya tiene dos cartelitos. El anterior que era de la velocidad y este, que es de K sub D, que dice que va a ser 0,85, es este valor, y que lo sacamos de la página 9. Siguiente tema es la clasificación de los edificios y otras estructuras. Entonces, vamos a ver acá que hay unas categorías que van de 1 a 4, donde la categoría 1 son edificios que representan bajo peligro, estaba leyendo que representan peligro, bajo peligro para la vida humana. ¿Cuál sería? Por ejemplo, la instalación agrícola. Tengo un galpón donde voy a guardar un tractor. Ese galpón no tiene un peligro mayor para la vida humana. Y la categoría 4 serían las instalaciones esenciales. O sea, llega a haber un gran problema debido a un temporal o un terremoto, lo que sea. Y hay ciertos lugares que tengo que tener gran precaución, que no hayan sufrido daños porque justamente los damnificados por ese evento van a ser trasladados a esos lugares, caso típico en hospital. Entonces, después leanlo bien con tranquilidad, pero la categoría 1 sería instalaciones agrícolas, instalaciones temporeras. Por ejemplo, un stand que voy a hacer una exposición que dura un mes. Es improbable que justo ese mes ocurra el tornado y el tornado pase por el stand. Entonces, esos serían de bajo riesgo. La categoría 2 son todos los edificios. La categoría 3 son, bueno, digan todo lo que dice acá, esenciales para la vida, sustanciales para la vida humana. Y la categoría 4, hospitales, cuarteles de bomberos, etc. Bueno, con eso vamos a la tabla 1, donde según esta categoría, que ustedes supongo que habrán leído con tranquilidad, les va a tocar un factor de importancia. Entonces, este factor de importancia lo vamos a poner en la fórmula y si es categoría 1 y es 0.87, va a ser que este resultado disminuya. O sea, la fuerza del viento sea menor porque es una categoría de baja importancia. Si fuera categoría 4, este valor sería 1.15, la fuerza aumentaría un 15% porque son, por ejemplo, hospitales. En el caso nuestro, como son un edificio cualquiera, sería categoría 2, aparece otro cartelito entonces acá que dice que este factor de importancia vale 1, o sea, no voy a multiplicar por 1, el resultado no se va a modificar y lo sacamos en la página 10. Siguiente título, K sub ZT. Vamos a ver ese otro parámetro. Es un factor topográfico y vale 1 para zonas planas y es distinto de 1 en lomas o acantilados. Bueno, dijimos que la ciudad de Neuquén es una zona plana y directamente ponemos 1 que sale de la página 11. A ver, sí. Aquí está. Si es distinto de 1, en lomas o acantilados, ahí tienen que leer todo el reglamento, cómo sería esa modificación. Por supuesto, en lugar de 1 puede ser un poco mayor por las turbulencias que produce el hecho de que haya una loma. Categorías de exposición. Esto es lo que en el antiguo reglamento se llama rugosidad y que depende si el entorno me protege el edificio del viento o no. Acá de vuelta, léanlo tranquilos. Exposición A, centro de las grandes ciudades, sería el caso de la ciudad de Neuquén. Y va bajando. Exposición B, áreas urbanas o suburbanas. C, terrenos abiertos con obstrucciones. Y D, áreas costeras sin obstrucciones, por ejemplo, primera línea del mar. Para este edificio de la ciudad de Neuquén adoptamos la exposición A y eso me permite sacar un coeficiente para la presión dinámica. ¿Qué significa esto? Tiene en cuenta que la presión del viento aumenta con la altura. Lo que les dije al principio. O sea, a medida que vamos hacia arriba hay más viento. Por ejemplo, en un mismo edificio la presión resultará mayor en el décimo piso que en planta baja. Se obtiene de la tabla 5 de la página siguiente. Para la ciudad de Neuquén habíamos adoptado exposición A, en este que acabo de leer, y para edificios hay que entrar por la columna del caso 2. Entonces está hablando de la tabla que está en la página siguiente. pero no se vayan a la página, sigan leyendo. Para evitar la interpolación que exige la tabla 5 usé la fórmula con la que se hizo esta tabla que es esta fórmula donde Z es la altura del piso estudiado y construí la siguiente planilla de KZ para alturas de 95. O sea, hice una planilla de Excel, cargué esta fórmula y me dio para cada altura de 6 metros hasta 90 y pico la presión KZ. Entonces, en este caso no es necesario usar la tabla de la página siguiente. O sea que esta tabla que hice con la planilla de Excel estaría reemplazando esta de aquí que tiene fíjense 30 metros 35, 35, 40 o sea, si ustedes tienen metro 32 no está. 33 tampoco. Entonces habría que interpolar. Bueno, lo que hice en la página anterior fue una tabla para que no tuviéramos que interpolar. Conclusión, ahora ya tenemos todos los valores de esta fórmula podemos calcular este resultado. Entonces vamos a ver esta planilla que es lo que dice acá. 0, 3, 6, hasta 33 metros que es la altura de cada loza. B, la velocidad del viento es todo el mismo valor porque es Neuquén. El 0,85 también es constante. El factor de importancia también es constante. ¿Qué es lo que varía? Varía este KZ que lo sacamos de este cuadro que hice con esa interpolación de cada nivel. entonces acá están los valores que van variando la multiplicación de todos estos números me da este resultado KZ QZ perdón acá lo puse en Newton y acá lo puse en kilos. Para pasar de kilos a Newton hay que ahorrar solamente una coma o sea 843 sería 84 812 81 etc. Entonces esto que quiere decir que averigüe que en cada metro cuadrado de este edificio tengo 40 kilos por metro cuadrado en los pisos de abajo y 84 kilos por metro cuadrado en el último piso. Bueno esta cifra todavía no es la definitiva porque me falta hacer un cálculo más que es la presión de diseño ¿por qué no es la definitiva? porque para calcular esta presión de diseño tengo que averiguar la proporción entre aberturas y superficie lateral ya que el ingreso del viento al interior puede aumentar su fuerza. O sea en el cálculo que lo hicimos recién no tuvimos en cuenta si lo que estamos calculando es una estructura que tiene aberturas o es por ejemplo una chimenea cerrada y que tiene de malo que tenga aberturas que esas aberturas se podrían abrir en el caso de un temporal uno diría bueno pero yo si hay un temporal cierro la ventana si es cierto pero puede ocurrir primero que la estructura no esté terminada y no estén colocadas las carpinterías segundo que ese temporal traiga cosas volando que rompan las aberturas ingrese aire al interior o que el viento sea tan fuerte que abra la ventana bueno si llegara a pasar eso se podría digamos embolsar aire dentro de la habitación y ese aire produciría un empuje mayor al que producía cuando la estructura la abertura estaba cerrada entonces eso es algo que hasta ahora no tuvimos en cuenta y que va a aparecer en este cálculo y el otro factor que no tuvimos en cuenta es si el edificio es rígido o flexible ¿por qué? porque imagínense que el edificio es algo que tiene mucha flexibilidad cada ráfaga de viento podría ir amacándolo y aumentando en intensidad el movimiento del edificio en cambio si el edificio es muy rígido aunque el viento una ráfaga lo mueve un poquito como enseguida va a volver a su posición inicial la segunda ráfaga no tendría tiempo de ir amacándolo ¿si? entonces estas dos cosas vamos a tenerlas en cuenta en este cálculo final ¿cuál es la fórmula? la fórmula es esta de acá donde lo único que hicimos hasta ahora es calcular Qz ¿si? así que nos falta agregar todos estos parámetros por eso les decía al principio que es bastante largo este cálculo donde bueno Qz que dijimos que es lo que ya sacamos en la tabla que está más arriba Qy este de aquí este es fácil es el valor de Qz a la altura del coronamiento del edificio o sea ¿cuánto nos dio Qz en el coronamiento 84? bueno Qy va a ser Qy va a ser en este caso 84 ¿si? ah perdón acá se lo he escrito el coronamiento está a 33 metros en este ejemplo y el valor de Qz es 84 según la tabla de tomas arriba bien G Cp Gcpi son diferentes nombres que están en las páginas 15 16 y 17 así que vamos para allá a ver qué significan estos valores entonces pasamos a la página 15 ah una aclaración antes de pasar esto yo lo hubiera hecho de otra forma pero yo no hice reglamento y los que lo hicieron se les ocurrió una forma confusa de hacerlo porque acá esta fórmula tiene un menos y los que leen esa fórmula piensan que a este número le vamos a restar este no están equivocados porque este número va a tener un signo negativo y menos por menos que va a ser más conclusión eso va a terminar siendo una suma está escrito de esa forma extraña no sé para confundir no sé para qué y como les expongo acá esta fórmula terminará siendo una suma porque este coeficiente es negativo es lógico que sea una suma porque las presiones exteriores e interiores actúan en el mismo sentido o sea si yo tengo viento afuera y ese viento ingresó a esta habitación el viento que ingresa también está empujando para el mismo lado no empuja para el lado contrario así que forzadamente tiene que ser una suma bueno clasificación del cerramiento bueno esto también léanlo con tranquilidad pero básicamente lo que dije lo que dije antes es lo que vale contempla la presión que produciría el viento en el interior del edificio si se rompieran los vidrios de las aberturas o si no estuvieran las aberturas por ejemplo por no estar terminado el edificio o se encontraran abiertas esta acción se debe sumar a la del viento en el exterior los edificios pueden ser abiertos parcialmente cerrados o cerrados según la proporción de aberturas respecto a su superficie total bueno aquí tiene una descripción de cómo son y voy a suponer para este ejemplo que el edificio cayó en la clasificación de edificio cerrado entonces aparecen estos coeficientes donde estos números por ahí no les dicen nada pero la explicación sería la siguiente si el edificio está abierto y este coeficiente es cero quiere decir que el viento pasa de largo y no produce ningún empuje adicional al exterior si el edificio es parcialmente cerrado la fuerza va a aumentar un 55% o sea que tiene una gran incidencia el cálculo del viento interior que se le suma al exterior y si es cerrado sería un 18% también hay que incrementarlo pero no tanto a nosotros nos tocó cerrado 18% ¿si? acá dice de vuelta supusimos que es cerrado 0.18 coeficiente de presión externa CP eso sale de este cuadro acá dice barlovento sotavento ahora les cuento qué significan barlovento medio 0.8 sotavento 0.5 y eso lo saqué de esta consideración esta es la planta del edificio acá supongo que viene el viento la cara que recibe el viento se llama barlovento y la de atrás sotavento si la planta de este edificio mide 12 y 20 y el edificio pega acá en esta fachada de 20 se llama L a esta medida a esta B L sobre B 12 sobre 20 me da 0.6 entonces L sobre B 0.6 caí en este renglón y por eso me tocó 0.5 a sotavento y 0.8 barlovento es un valor único entonces estos dos números los volví a escribir aquí me tocó este coeficiente para verlo vento 0.8 y 0.5 para sotavento bueno y por último el factor de efecto de ráfaga que es lo que les decía antes toma en cuenta el efecto dinámico o sea el edificio se hamaca con ráfagas sucesivas debido a su flexibilidad bueno para eso hay que usar esta fórmula donde acá está explicado que es cada cosa son las medidas de la planta y la altura y según el resultado de la fórmula se decide si es rígido o si es flexible bueno yo hice la cuenta para el edificio nuestro y me dio que es rígido o sea no llega a tardar un segundo entre que va y vuelve a su posición inicial o sea no le da tiempo a la segunda ráfaga para macarlo si tardara más de un segundo se supone que en ese tiempo que tarden en volver puede venir una segunda una tercera ráfaga y aumentar el efecto dinámico bueno como esta cuenta es complicada hay una forma sencilla de comprobarlo si es rígido o flexible que es una fórmula aproximada que depende de la proporción entre la altura y el lado menor si esta altura si resulta esta proporción menor a 4 se considera rígido bueno el caso nuestro el edificio es rígido y el factor de ráfaga es 0.85 o sea la ráfaga de viento no afecta al edificio y al multiplicar por 0.85 la fuerza de viento disminuirá o sea bajará a un 85% pierde un 15% bueno aquí lo que hice fue repetir el cálculo el cuadro de la página 14 porque estos valores de QZ los voy a usar ahora en la página siguiente y acá tienen de vuelta acá tienen de vuelta la fórmula que hemos visto pero ya totalmente desarrollado entonces vamos a ver esta columna QZ es la del cuadro que está en la página anterior que ya la habíamos calculado era la presión en cada metro cuadrado pero sí tener en cuenta las aberturas y sí tener en cuenta si se amacaba o no este 0.85 que sacamos recién es porque no se amaca es rígido entonces va a bajar a un 85% el valor estos coeficientes 0.8 eran los que tenían en cuenta el efecto exterior y este otro ¿dónde están? el 0.5 interior perdón y el 0.18 este 0.18 era el que tenía en cuenta el efecto de edificio cerrado que producía si el viento ingresaba al interior un pequeño incremento de la fuerza entonces lo que les decía antes ven esto es negativo si ponen acá en menos menos por menos queda más o sea que esta planilla en realidad estamos sumando valores ahora fíjense que el resultado de estos valores 72 es menor que 84 42 es mayor que 40 o sea estos valores definitivos digamos tienen en cuenta que hay una pequeña variación entre lo que hemos calculado sin tener en cuenta las aberturas y lo que lo hagamos ahora teniendo en cuenta el ingreso del aire al interior o sea que en esta cara que es la de Barlovento son estos los kilos que tengo por metro cuadrado vamos a ver ahora que pasa en esta cara que es la de Sotavento que si bien produce succión las dos cosas se van a producir en la misma dirección en el mismo sentido eso quiere decir que hay que sumar después esta planilla de Barlovento con la que viene ahora de Sotavento en esta de Sotavento aparece nuevamente la fórmula el 085 vuelve a aparecer en el lugar de 08 cuál aparece ahora 05 que es el que habíamos sacado el coeficiente que habíamos sacado de Sotavento el 018 sigue siendo válido y el resultado este es negativo pero en realidad lo que se hizo acá fue de vuelta una suma ¿por qué? porque si ustedes se fijan esta primera parte dice un menos acá cuando después le restan otro menos si fuera que se yo vamos a poner cualquier cosa menos 30 menos 20 da menos 50 o sea el resultado es adicionar valores y este menos no significa que sea algo negativo significa que sea posiblemente succión o sea que si ustedes creen que esto se lo tienen que restar a esto están equivocados se lo tienen que sumar o sea en el piso 0 que teníamos acá 42 y acá tenemos 51 bueno no es 42 menos 51 es más 51 entonces en la página siguiente tenemos la planilla donde fíjense acá que dice 42 más 51 igual 93 o sea eso sería el valor final por metro cuadrado bueno entonces vamos a leer con más tranquilidad esto que dice acá Barlovento y Sotavento o sea es la suma de las dos planillas de la página anterior esta columna es la primera planilla de Barlovento esta es la segunda Sotavento acá ya les puse valores positivos para no estar confundiendo esto que sería entonces la acción conjunta en kilos por metro cuadrado y les cuento que significa áreas de influencia si se imaginan que esta es la estructura que estamos calculando y que cada planta tiene una altura de 3 metros se considera que esto me da 20 ¿no? se considera que el viento impacta primero en el cerramiento en la pared de la fachada y esa pared de donde se está tomando de la losa de arriba de la losa de abajo y entonces el empuje del viento se reparte mitad para la losa de arriba para esta y mitad para la de abajo ¿cuántos metros cuadrados le tocaría a la losa de arriba? y si esto es un metro y medio la mitad de 3 y esto es 20 hay que hacer 20 por 1 y medio esto me da 30 metros cuadrados ¿si? en cambio en la losa que sigue le tocaría la mitad de arriba pero también la mitad de abajo o sea que a esta le tocaría un área de influencia de 3 metros por 20 esto sería 60 metros cuadrados y lo mismo para las plantas sucesivas entonces si ustedes se fijan en esta columna que dice la influencia ¿cuánto le tocó a la última losa? 30 60 todas las demás y a la última 30 también como esto era lo que le tocaba a cada metro cuadrado multiplique 123 kilos por metro cuadrado por 30 metros cuadrados me dio 3700 kilos o si lo quieren en kilo newton 37 hay que ahorrar la coma en dos lugares estos números lo que hice fue dibujarlos aquí en escala para que se entienda qué significa estas fuerzas puntuales de donde salieron de considerar la cantidad de metros cuadrados que tengo aquí en cada planta y multiplicar por los kilos por metros cuadrados que tengo de presión de viento o sea esta sería la fuerza definitiva del viento que le toca a este edificio en cada planta bueno si ustedes quieren calcular el momento que produce el vuelco de este edificio sería un vuelco así que tiene que hacer multiplicar cada una de estas fuerzas por su distancia al plano de fundación yo acá supuse que el plano de fundación estaba 5 metros más abajo del 0 así que esta fuerza la multiplico por 5 esta por 8 esta por 11 bueno todas las fuerzas están acá todas multiplicadas ¿sí? y me da el momento volcador bueno hay unas verificaciones de esbeltez y de rigidez aquí abajo y después les pido que lean aquí en esta página cuáles son las conclusiones que sacan ustedes de todo este video como les dije al principio es una ametralladora de parámetros tablas coeficientes entonces esto por ahí está bueno para que ustedes lo lean y saquen una idea conceptual la idea conceptual la van a terminar redondeando viendo el video de vuelta y registrando cada uno de estos parámetros por supuesto no dejen de bajar el archivo PDF que les va a permitir seguir mucho mejor esta secuencia de cálculo bueno gracias nos vemos en otro video